¿Sabías que los elefantes pueden reconocerse en el espejo? Los elefantes son conocidos por su inteligencia y capacidad cognitiva, y pueden reconocerse a sí mismos en un espejo. Esta habilidad, conocida como autoconciencia, es rara en el reino animal y sólo se ha observado en unos pocos animales, como los primates y algunos cetáceos. Los elefantes pueden reconocer su propia imagen y usar el espejo para explorar partes de su cuerpo que no pueden ver directamente. Es un indicio de su complejidad emocional y cognitiva.